Gracias por venir a todos. Mi nombre es Javier, como ya les comentaron antes. Un poco lo que queríamos hacer, un poco nuestro diagnóstico fue que en EVA, del año pasado, nos dimos cuenta que había un montón de estudios nuevos, un montón de emprendedores nuevos arrancando en la industria, empezar a hacer videojuegos, ya sea desde la vida indie, o tal vez armando estudios con una finalidad un poco más comercial. Y nos pareció que era una buena idea armar un ciclo donde un poco se cubra todo el espectro del aspecto menos glamoroso de hacer videojuegos, que es la parte de la plata. Pero bueno, consideramos que es una parte importante, dado que todos queremos vivir de esto por muchos años. Así que bueno, la idea de este ciclo era arrancar por una charla más introductoria, hablando un poco de diferentes modelos de negocio para los posibles estudios que estemos armando, analizando un poco las diferentes formas que podemos llegar a tener como estudio de generar ingresos, y eventualmente mantener un equipo y poder hacer los juegos que queremos hacer. Una segunda... Luego tendremos un panel sobre la vida indie, sobre qué significa ser indie hoy y qué perspectivas de mercado hay. Luego tendremos una charla sobre pitching. Pitching básicamente lo que queremos indicar es de qué manera podemos armar mejores powerpoints y mejores procesos de venta para seguir a bicharle un proyecto a un publisher y eventualmente conseguir fondos para dicho proyecto. Y por último, la charla sobre cómo es una negociación con un publisher, cómo es la relación con un publisher, que ahí lo tendremos a Roque dándonos acá una clase maestra. Así que bueno, un poco arrancamos con la primera parte, que es un poco hablar de modelos de negocio. Tenemos un montón de formas de entrar en la industria y un montón de formas de vivir de esto. Algunos con mayor libertad y otros con menor libertad creativa. Dentro de cada una de estas cajitas, que bueno, se me descuajé el ingo para convertirlo a la Mac, pero bueno, eran todas cajitas iguales, créanme. Tenemos empresas argentinas que están trabajando en cada una de estas áreas, Work for Hire, que es la más, arranquemos desde la menos creativa hasta la más creativa. Work for Hire básicamente es una forma de contratación, en particular de la que estoy hablando, que es Time and Materials, en la cual nos pagan por las horas y las computadoras, y tener una persona o X personas trabajando a la distancia para un cliente. Esto es lo que hace Globant y algunas otras empresas más. Básicamente esto puede ser algo desde un freelance que está trabajando de manera individual, simplemente vendiendo sus horas a un cliente de afuera, o una mega empresa como Globant, que es una empresa gigantesca, que lo hace con Electronic Arts y DreamWorks y otros clientes más. El siguiente paso es una variante de Work for Hire, que en realidad es un Work for Hire de un proyecto completo. Acá lo llamé con una relación con un publisher, con un producto del publisher, un producto que el publisher te pide que desarrolles para él. Acá la diferencia respecto de Time and Materials es bastante sustancial, porque acá nos están contratando el proyecto entero y somos responsables por la entrega de cada uno de los milestones y de cada una de las entregables hasta que eventualmente se entregue el proyecto de manera completa. El grado de compromiso es diferente y obviamente tenemos más libertad creativa porque vamos a tener un proyecto entero comparado con simplemente aportar algunos engranajes a un proyecto, como es la versión anterior. Luego tenemos trabajar con un publisher con un producto propio. Por lo general, este es un acuerdo por el cual el publisher te adelanta una cierta cantidad de fondos, uno puede desarrollar el juego y luego se publica con dicho publisher. Tiene un poco menos de libertad respecto a hacer un proyecto autofinanciado, más que nada porque el publisher te va a colocar un productor, el publisher va a opinar, te va a querer modificar algunas cosas y a veces puede llegar a ser un poco complicado. Para darles más ejemplos de lo anterior, perdón, quiero darles un ejemplo de cada una de las cajitas. Publisher con producto publisher es, por ejemplo, Master of Orion. Master of Orion es un proyecto que Wargaming le pidió a NGD y NGD hizo un pitch creativo diciendo, ok, esto es lo que queremos hacer con el juego y se negoció un contrato por la totalidad del proyecto. Obviamente con pagos intermedios porque si no, no hay quien aguante tres años tampoco. Bueno, publisher con producto propio, bueno, tenemos muchísimos ejemplos en Argentina, tal vez Zoclos es el más importante en este momento, que es un producto propio desarrollado por ellos, que bueno, lograron acercarse a un publisher y que el publisher lo publique. Luego tenemos, bueno, publisher con producto propio autofinanciado, que es como un caso intermedio, y obviamente la panacea, que es el self-publishing, que es básicamente publicar un producto de manera autónoma, que esto si quieren el mejor ejemplo a nivel comercial es Ethermax con sus juegos, no necesariamente lo que todos queremos hacer con nuestros juegos. Esperemos que varios juegos independientes argentinos logren también destacarse en este área. Otros ejemplos de self-publishing son, por ejemplo, los juegos de Deadalord, que salen de manera directamente publicados por ellos, y bueno, fueron muy exitosos. Y bueno, vamos a empezar de lo más fácil e ir incrementando en complejidad sobre cada una de estas cosas. Básicamente, de lo que quiero hablar es cómo se presupuesta, cómo se fabricó, digamos, cómo se construye el precio que podemos pasarle en cada una de estas instancias a nuestros clientes o publishers, cómo se dimensiona un proyecto, cómo se presupuesta, cómo se presenta ese presupuesto al cliente, de tal manera que el cliente reciba una presentación profesional del tema. Bueno, Time and Materials. Arranquemos por lo más facilito. Básicamente es un contrato muy sencillo, te pagan mes a mes por cada persona y los materiales para trabajar, que es el software, la computadora, la electricidad, el café, todo lo que venga incluido para que esa persona esté trabajando. El tema es que está altamente comoditizado. Es realmente bastante difícil pelear en esta área, sobre todo por cuando hay empresas en todas partes del globo que se especializan en esto y son muy competitivas. Hay empresas como NXA en Argentina que hacen esto con artistas digitales, tanto 2D como 3D. Bueno, y Globan también. Acá el tema clave. La verdad es que como modelo de negocio da bastante tranquilidad. Uno puede armar un estudio y si uno consigue un contrato de Time and Materials, uno sabe que tiene una cantidad de ingresos fijos por mes. De alguna manera puede llegar a generar un flujo de dinero que puede llegar a servir para pagar nuestros propios juegos, para que en el tiempo libre o con el surplus de plata que haya, podamos hacer cosas propias. Es un modelo de negocio interesante. Pero bueno, obviamente la libertad que tenemos a nivel creativo es simplemente aportar en las áreas donde estamos contratados y no en la visión general del proyecto. Acá la gran pregunta es cómo fijar un precio, cómo ser competitivos en esta área. Y bueno, esto no es trivial porque el salto, digamos, en este tipo de contactos es cuando se da el salto de la diferencia entre pasar de ser un freelancer a ser un estudio que tal vez pueda llegar a ser considerada una empresa formal que pueda llegar a tener una proyección de crecimiento a futuro. Básicamente un freelancer va a estar vendiendo sus horas y no va a poder de alguna manera salir un poco de esa rutina, salvo que empiece a pensar un poco como estudio. Entonces la pregunta es cómo fijar un precio. Les voy a mostrar unos números que son medio inventados, pero como para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Es muy importante saber cómo fijar un precio porque si fijamos un precio mal nos podemos fundir, la podemos cagar, nos podemos quedar cortos, nos podemos realmente meter en problemas muy serios. Para que les en una idea, esto es una forma bastante común de cómo se fijan precios en empresas que se dedican a esto. Estoy hablando de empresas como Globant o NXA, trabajan de esta manera para fijar un precio. Entonces nosotros sabemos, imaginemos una posición senior alta para ver cuánto se puede llegar a cobrar esto. El salario de bolsillo, ok, esto es lo que se negocia con la persona, eso dependerá del seniority de la persona y las condiciones de mercado y mil otras cosas. Eso es casi una realidad. Luego, si estamos teniendo una empresa legalmente constituida en Argentina, tenemos que pagar aportes y contribuciones, que es más o menos un 50% adicional. Luego tenemos provisiones y previsiones. Provisiones son todas las cosas que tenemos que ir guardando en una cajita para eventualmente pagárselas al empleado, como por ejemplo Plus Vacacional o Aguinaldo. Previsiones son, bueno, la cajita que tenemos que ir guardando por las dudas de que haya que despedir a esa persona, por ejemplo. Hay otros costos indirectos que uno tiene que incluir. A ver, si uno es un freelance, tal vez estos costos indirectos son prácticamente nulos o si uno es una empresa que tiene un garage que le presta a la tía, tal vez acá no haya mucho costo indirecto, pero acá normalmente tenemos que considerar que tenemos una oficina, internet, computadoras, tenemos que pagar el café, el café es carísimo. Tenemos que pagar realmente software. Si estamos usando algún software pago, también lo tenemos que incluir en este número, también tenemos que incluir el potencial, lo que en algunas empresas se llama bench, que básicamente es la gente que, o sea, si nosotros nos dedicamos a ubicar el 100% de la gente que trabaja con nosotros en esta forma de contratación, vamos a tener momentos en los cuales tenemos gente sin asignar. Eso se da porque uno pasa de un contrato a otro, de una forma de contratación a otra, uno negocia con un cliente, un cliente se cae, uno consigue otro, eso pasa. Entonces, ese bench, de alguna manera, es gente que hay que pagarle y eso hay que meterlo como costo indirecto en lo que sí se puede facturar. Esto es aburridísimo, lo sé, pero es como la cajita que necesito para construir después todo el resto de la presentación. Y luego, más allá de todos estos costos indirectos, las previsiones, previsiones, aportes, contribuciones y el salario en sí de la persona, viene lo que se llama EBITDA. Que no me voy a poner muy técnico con esto, pero básicamente esto es la ganancia. La ganancia que el emprendedor está sacando. Esto no es necesariamente ganancia directa, porque en realidad a esto hay que quitarle el impuesto a las ganancias, y hay que quitarle también cualquier tipo de intereses que estemos pagando, si es que estamos repagando algún interés por las computadoras que compramos, por decir algo. También tenemos que descontar la depreciación de las computadoras. En este caso, realmente, meterlo en un lado de la ecuación del otro es casi lo mismo, pero bueno, técnicamente va acá. El 25% es un número bastante saludable. Irse muy por debajo de eso nos puede llegar a meter en algunos problemas. Obviamente que uno abre los ojos y dice, uy, la puta, esta persona gana 1.500 dólares, por decir algo, al bolsillo, y yo estoy cobrando, o sea, si uno suma, si va sumando las cajitas, es tres veces. Y esto es así. Lamentablemente son los números de la realidad. Uno puede, de alguna manera, ir eliminando cajitas y ver qué pasa. Bueno, yo puedo salir a vender sin EBITDA, perfecto, pero sepamos que a la larga vamos a estar comiendo nuestro tipo de capital. A la larga, cuando haya que reponer computadoras, no vamos a poder, porque no vamos a tener plata en la caja y que de alguna manera estamos subsidiando a nuestro cliente. Podemos también limitar los costos indirectos y solamente cobrar lo que podemos, pero bueno, también vamos a estar destruyendo valor a la larga en nuestra empresa. También podemos elegir no pagar las previsiones, las provisiones, podemos elegir no pagar... O sea, hay un montón de riesgos que uno puede elegir tomar, pero sepan que eso no es sustentable en el tiempo. Perfectamente uno puede decir, ok, nos juntamos unos muchachos en un galpón, nos ponemos a tercerizar y lo ofrecemos a cierta empresa, pero si salen a vender a un precio que no cubra todas estas cajitas, a la larga se van a encontrar una trampa y esa trampa es no poder conseguir otros clientes, no poder expandirse, no poder hacer realmente prácticamente nada y tal vez encontrarse con un problema a futuro. Obviamente que hay mucha presión también por cobrar lo más barato posible, porque uno está compitiendo, como dije antes, está bastante comoditizado esto, con lo cual hay que saber muy bien qué está vendiendo uno y obviamente no siempre vamos a poder conseguir un cliente que esté dispuesto a pagar lo que nosotros necesitamos cubrir, porque obviamente hay un calce que puede estar cubierto o no. Para que se den una idea, hay una escala general, global, de más o menos lo que se paga por cada tipo de profesional en el mundo y esto tiene que ver con los niveles de calidad relativos de cada país, con la educación, con la accesibilidad, con un montón de cosas que tienen que ver en cada país. Y para que se den una idea, esto es más o menos el panorama mundial. Esto estaba ordenado en columnitas, se me rompió cuando lo pasé a la MAC. Pero bueno, acá hay una escala global. Y esta escala global existe, nosotros estamos ubicados ahí por la mitad de la tabla. Esto es para que tengan una idea de qué es competitivo y cuáles son los precios que se manejan hoy. Uno puede, desde Latinoamérica, podemos perfectamente salir a vender a la mitad que esto. Y conozco muchas empresas que lo hacen, inclusive menos también, porque es un tema de supervivencia y que todos queremos trabajar en esto. Inclusive hay empresas que pueden llegar a cobrar hasta el doble. O sea, no es que es una franja absoluta, todo tiene que ver con el nivel de calidad de lo que estamos ofreciendo. Si somos un estudio constituido, que tenemos un equipo de profesionales de puta madre, bueno, seguramente podamos salir a vender proyectos tal vez a nivel europeo desde acá. Pero bueno, estos son más o menos los valores que se manejan para que se den una idea de que a veces, bueno, estamos ubicados en una franja bastante interesante porque nos permite competir para los estudios que contratan estos servicios tanto en Europa como en Estados Unidos. Nuestros precios son relativamente accesibles y la verdad es que siempre van a preferir, bueno, no siempre, pero en línea general les van a preferir trabajar con alguien que tiene una idiosincrasia occidental y pagar tal vez ese pequeño plus comparado con trabajar con algún estudio de Asia que tenga idiosincrasia muy diferente. Obviamente hay mil excepciones y hay muchas empresas que trabajan con Asia. Nada de esto es absoluto y nada de esto es así exacto como lo digo. es simplemente una aproximación general de cómo funciona el globo. Y acá la clave es encontrar un poco el fit, o sea, hacer que esos números que les mostré antes cierren con lo que uno está dispuesto o con lo que el cliente está dispuesto a pagar y bueno, es una danza complicada. Pero bueno, una vez que uno logra conseguir un contrato de este tipo puede llegar a ser muy bueno porque, bueno, te cementa el estudio, te genera un flujo de dinero interesante como para poder eventualmente crecer y hacer otras cosas como estudio. ¿Está bien? Bueno, no necesariamente crecer y hacer otras cosas como estudio. Hay empresas que se basan solamente en esto y es un modelo de negocio. ¿Qué sé yo? Eso dependerá de cada uno de ustedes. Y obviamente estoy hablando de posiciones senior y estos valores van a depender mucho. Acá normalmente lo que se hace es el cliente te va a mandar un requerimiento. Ok, necesito cuatro animadores, un rigger, tres artistas conceptuales, cuatro, no sé, programadores, lo que sea que necesitan para el proyecto y bueno, uno puede mandarle por cada posición, por cada tipo de seniority una tarifa y bueno, si el cliente acepta para adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Interrúmpanme si quieren preguntar algo. Sí, ¿esto es precio al cliente? ¿Esto es precio al cliente? ¿Esto es outsourcing? Esto es outsourcing en su sentido más puro. O sea, básicamente estás contratando una un aumento de staff en otra parte del mundo para tu propio equipo prácticamente. Esto es outsourcing 100%. Claro, vos cuando le estás pasando un precio a tu cliente tenés que considerar todo esto que mencionamos antes sabiendo que si tal vez algún área no la considerás porque no tengo gastos no tomamos café tengo la oficina que me presta mi tía y porque somos todos amigos y estamos todos trabajando como monotributo ponele si uno hace todo eso sabe que eso va a ser como algo muy puntual y que eventualmente no vas a porlo escalar si en algún momento tu tía se pelea con tu mamá y te echa y de golpe alguno se duele adicto al café y qué sé yo pueden pasar un montón de cosas que hacen que no sea sustentable salir a vender a un precio muy muy barato pero por otro lado todo lo hemos hecho o sea no voy a decir que no he salido a vender obras a dos mangos porque necesitábamos fíjense que acá hay una tal vez el criterio para decidir qué tipo de precio cómo encarar al cliente con un precio full o tal vez un precio excepcional descontado tiene que ver con si esa relación va a ser una relación estratégica digamos fundamental del negocio o si va a ser algo incidental si de golpe yo sé que tengo un agujero en mi cronograma y no tengo nada para asignarle a cierta persona y viene una persona que me ofrece un dólar va a ser mejor que sea cero obviamente hay un tema diferencial pero eso no es sustentable entonces es lo que hay que pensar simplemente cuando uno pasa este tipo de negocios ¿iniciales? ¿USD? no EBITDA 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 significa Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization básicamente es todas las ganancias antes de impuestos intereses y amortizaciones en general básicamente es si ya que es como dentro de lo que es un retirement materials es como el número que más o sea que más va a hacerte rendir el negocio o no claro a ver si vos ponele que pasas una EBITDA de cero no vas a pagar impuestos a las ganancias porque no vas a ganar nada pero si tenés una computadora y estás durante ponele cinco años trabajando de esta manera no ganas plata porque no querés ganar plata y no querés ganar no pagar impuestos a la larga vas a tener que cambiar la computadora y no vas a tener plata entonces el EBITDA tiene que ser mayor que cero si no ¿qué cosa? ¿de registrar en qué sentido? no bueno impuesto a las ganancias eso dependerá de las leyes de cada país el impuesto a las ganancias en Argentina típicamente es una vez por año no sé no soy contador así que no lo sé pero si de golpe tu estructura dispositiva es rara o diferente tal vez no sé se registra diferente no lo sé ¿alguna otra pregunta hasta acá? seguimos bueno publisher con producto publisher esto también bueno en realidad también es work for hire pero bueno le puse un título diferente para que quede claro que acá es un producto entero y no necesariamente un aumento de staff simplemente acá lo que suele ocurrir es que una vez que el estudio es relativamente conocido o que ya viajaste a una GDC y te conocieron y tomaste un par de tragos y hubo buena onda o lo que sea que tal vez uno entra en un circuito en el cual los publishers tienen proyectos que quieren hacer porque ya sea porque es una secuela o porque licenciaron una IP externa o porque a un productor se le ocurrió una idea y la quieran hacer y como es productor del publisher puede entonces lo que hacen es un proceso una especie de proceso solicitatorio que se llama request for proposals RFP cuando estás en contacto con un publisher te va a llegar un documento que es el RFP donde te dicen básicamente qué juego quieren hacer y te piden ok cotízamelo tenés hasta tal día por favor mandame una propuesta estética mandame una propuesta económica mandame la idea de gameplay un pitch digamos de cómo sería el juego y obviamente algún background del equipo y todo lo que sea necesario estos RFPs siguen siendo comunes hasta el día de hoy esto no es que es algo que se haya dejado de hacer hay muchos publishers que siguen buscando hacer negocios de esta manera bueno mismo Master of Orion fue un proyecto que salió así fue un RFP no muy público fue bastante privado porque realmente muy pocos estudios participaron pero bueno participamos como NGD yo ya no estoy en NGD pero participamos como NGD y bueno lo ganamos básicamente lo que se hace lo que se estila es que se pase una sola tarifa por mes hombre ya no nos metemos el publisher no le importa tanto acá meterse en el detalle ok bueno cuántas horas de senior vas a meter cuántas horas de semi senior cuántos artistas de tal cosa de tal otra no acá por lo general se simplifica un poco el proceso se pasa una sola tarifa o tal vez a lo sumo dos para desarrolladores y cuas a lo sumo puede llegar una diferencia ahí no hace falta meterse en un detalle de ok cada línea cada persona cada posición y su seniority va a tener un precio diferente no tiene sentido meternos en eso por general eso es un número global y bueno y típicamente se estructura con milestones salvo que sea un proyecto de un mes que ahí obviamente no tiene sentido pero estos milestones tendrán una duración entre dos y tres meses lo que sea que permita que nuestros estudios se mantengan con el oxígeno suficiente para seguir funcionando obviamente hay que tener milestones demasiado corridos nos vuelven loco porque tenemos que hacer una entrega formal todo el tiempo y es bastante estresante por lo cual cada dos o tres meses suena razonable dependiendo el largo del proyecto el tema también bueno puede haber regalías posteriores a diferencia del otro tipo de contrato esto dependerá de sus habilidades de negociación ¿cómo se contesta? hay tres partes básicas y fundamentales cuando uno contesta un RFP para conseguir un proyecto para un cliente bueno el pitch creativo obviamente acaba de haber que presentar una idea básicamente con la mayor cantidad de flair comercial posible para que venda y luego una de las charlas que tendremos más adelante durante la jornada va a ser sobre pitching en particular sobre cómo preparar un buen pitch cómo preparar un buen deck para venderle al cliente y cómo presentar las ideas los pitches tienen muchos objetivos un objetivo puede llegar a ser contestar un RFP otro objetivo puede llegar a ser pitchear en vivo que es vender en vivo con la presentación y demás luego existe otra cosa que se llama cronograma de recursos humanos GR schedule con su presupuesto y luego el plan básicamente el plan es los milestones que uno está planeando bueno y ahora metémonos en cada una de las partes bueno el pitch no me voy a meter mucho en detalle porque lo van a descubrir más adelante pero bueno básicamente elijan el formato que quieran un powerpoint una presentación de prezi lo que quieran pero bueno básicamente la idea es presentar claramente la idea y nada que realmente es un documento de venta que convenzan al cliente de contratarnos y bueno la segunda parte es el cronograma de digamos de personas de cómo van a estar asignadas las diferentes personas y cuál es el cómo digamos cómo vamos a estar asignando esfuerzos durante todo el largo del proyecto para 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 las entregas digamos esto tiene que ser un documento claro y ahora les voy a mostrar un ejemplo ¿y cómo se fija precio? bueno y esto es una discusión que tengo con Agustín no sé dónde está Agustín por acá ah no está fuera charlando pero bueno en estas en estas instancias siempre va a haber alguna alguna negociación por digamos por por regalías puede llegar a haber alguna negociación por ok te pago un poco menos me das un poco más de regalías o te cobro más bajame las regalías puede llegar a estar en esta instancia estas negociaciones acá las suponías son encontradas obviamente con el diario del lunes y tu juego había sido un éxito y te conviene ir 100% a regalías pero la realidad es que saben que esta industria es sumamente riesgosa y por más que crean en su propio juego y que crean que realmente va a vender un montón y sepan que están básicamente timbeando tal vez un dinero asegurado a cambio de una regalía que tal vez no llega nunca sepan que en este tipo de contratos con publishers no tengo un número real pero debe ser cerca del 80% de los juegos no ven un peso de regalías más allá de lo que se adelantó por el contrato de desarrollo con lo cual sí obviamente si el juego justo resultó ser un éxito y hacen la cuenta con el día del lunes y tal vez dicen uy hubiera agarrado las regalías pero bueno esto es un tema que tendrán que analizarlo con la almohada y con sus socios y también obviamente acá hay unos riesgos incorporados al estar vendiendo un proyecto entero y no solamente una ficha que cae todos los meses si se paga todos los meses acá hay un riesgo y ese riesgo tiene que estar de alguna manera incorporado dentro del precio que estamos pasando por el proyecto con lo cual en vez del 25% de EBITDA tal vez se puede considerar un poco más un 30% un 40% sabiendo que tal vez el proyecto se nos atrasa unos meses tal vez se nos atrasa 3, 4 un 30, 40, 50% del proyecto o sea hay riesgos y sobre todo esto va a tener que ver con la experiencia del estudio con el tamaño del proyecto con también cuán loco nos vuelve el publisher con cambios si el publisher nos pide muchos cambios obviamente ahí tendremos que renegociar porque tampoco tiene sentido que nosotros estemos pagando por cambios que nos pide él es bueno es un tema no muy trivial como fijar este precio pero lo que les recomiendo es ir con una única tarifa para simplificar un poco las cuentas y negociar si negociar el tema milestones y si negociar el tema esfuerzo que uno está metiendo en el proyecto bueno como estimar el esfuerzo esto es una una magia negra un arte un arte oculto pero bueno mi regla de oro es que los proyectos sean relativamente cuadrados y por cuadrados quiero decir si tenemos un proyecto de unos 100 meses hombre de esfuerzo 100 meses hombre significa 100 meses o sea una persona durante 100 meses salir del proyecto o 100 personas en un mes salir del proyecto obviamente no existe eso pero en línea general es un proyecto sano es un proyecto que tiende a ser relativamente cuadradito por cuadradito quiero decir la misma cantidad de meses que la misma cantidad de personas entre comillas el Master of Orion fuimos unas 50 personas por 3 años 36 meses así que es relativamente cuadrado si a mí me hubiesen dicho el Master of Orion hay que hacerlo en un año con 150 personas y no claramente ese proyecto está medio raro está desproporcionado 10 veces la cantidad de esfuerzo con meses nada hay un traficito medio tonto pero acá tienen la la línea roja es la bisectriz cuántas veces escuchan la palabra bisectriz por año y la línea azul es básicamente la forma de repartir un proyecto de 100 meses hombre o sea fíjense que si están por acá o si están por acá están en el horn tienen que estar por acá más o menos es una forma correcta o más o menos razonable de estimar un proyecto y bueno ¿cómo se presenta el cronograma de esfuerzo? para darles un ejemplo este es un ejemplo real con algunos números cambiados pero es un ejemplo real es un proyecto que se hizo en Sabaraz en el 2011 bueno se estima por cada uno de los meses por cada una de las posiciones que uno está cotizando algunas posiciones pueden estar por ejemplo el ingeniero de sonido la verdad que trabajó dos meses en total entonces lo pueden ir redondeando y manejando de esta manera y a ver este es un Excel real que se mandó un publisher un proyecto aceptado por un publisher que es THQ no estamos hablando de un publisher chiquitito bueno ahora desapareció se fundió en el medio pero bueno era un publisher de primera línea en el momento fíjense que básicamente lo que se hizo se estimó un solo valor por mes hombre están cambiados estos números pero bueno no sería no razonable cobrar eso y bueno fíjense son 50 meses hombre 5 mil dólares el mes hombre 250 mil dólares en fin es bien redondito y abajo de alguna manera se puede ver esta parte es importante porque acá pueden ver cuánto vamos quemando digamos de ese esfuerzo a medida que van pasando los meses y abajo el acumulado fíjense que es bastante fácil de leer sabemos exactamente cuánta gente va a estar trabajando cada mes sabemos o sea es muy claro este documento y los publishers lo entienden y es lo que pretenden Javier ¿qué es eso por el line cost? line cost es simplemente el costo de esta línea entera nada más es como para saber el total de bueno esta persona cuánto me cuesta en total una pregunta imagínate que sobre ese documento tuvieras que negociar eso que comentabas antes de que te cambian te piden cosas como modificaciones en el proyecto cómo se hace eso en base a algún presupuesto real cómo le puedo decir a ese publisher no mira a partir de tal momento te cobro tanto o algo así mira lo bueno de tener un precio único por proyecto ya negociado de antemano es que si hay un retraso que está impulsado por el publisher y el publisher de golpe te mete un mes más de desarrollo acá y en ese mes vos tenías 10 personas engailladas en el proyecto bueno vos ya sabés que tenés una base de negociación que son 10 personas por un mes son 50 mil dólares necesito al menos eso para aceptarte este cambio si no no lo no lo podés aceptar salvo que estés dispuesto a perder plata pero bueno al tener una al ya haber pasado un precio y que ese precio tiene el contrato y está firmado el contrato y el contrato ya está especificando que uno por mes hombre está cobrando tanta plata es mucho más fácil la negociación entonces vos básicamente le decís mirá lo que me estás pidiendo es un mes más de trabajo fue un mes por lo que estoy cobrando chao es eso o dos meses o tres meses lo que sea se simplifica un poco la negociación el tema es obviamente en un proyecto muy corto hay que moverse rápido apenas uno detecta que hay un retraso apenas el publisher solicita algo que estaba fuera de presupuesto y hay que moverse rápido para hacer el ajuste del contrato los mindstons son algo súper importante más allá de la parte financiera la parte financiera de verdad es importante tener un ingreso constante de dinero para que nuestro estudio no se asfixie pero más allá de eso lo importante del mindstone es y esto me costó bastante tiempo entenderlo pero bueno básicamente la relación entre el publisher y el developer es como una danza con cada mindstone nosotros le estamos entregando lo que supuestamente está acordado en el contrato y la aprobación del mindstone implica que el publisher hasta acá te aceptó lo que vos demandaste con lo cual si me aprobaste el mindstone anterior y ahora me estás queriendo cambiar lo que ya me aprobaste tenemos una base para sentarnos a negociar el contrato mucho más sólida entonces la especificación de los contratos la especificación de los mindstones en los contratos es sumamente importante porque nos va a permitir llevar una relación sana con el publisher hasta el final si esto está mal armado si está mal pensado si los mindstones están puestos así nomás si entregamos cualquier cosa y el publisher no le importa nos acepta cualquier cosa y eso va a ser es medio una receta para el fracaso el publisher es responsable por la publicación del juego con lo cual es responsable por aceptar lo que le estamos entregando ellos tienen que hacer una auditoría de lo que están entregando y aceptarlo o rechazarlo por lo general en estos contratos hay tres instancias un mindstone puede ser aprobado perfecto descolchamos un champán nos vamos a tomar una cerveza perfecto la segunda instancia que es terrible es el rechazo si nos rechazan un mindstone prácticamente se está cancelando el proyecto y la tercera instancia es la aprobación condicional esto es re común la aprobación condicional básicamente es ok hay cosas que no me gustaron te lo voy a probar porque no te quiero asfixiar con la plata pero sí o sí para el próximo mindstone esto tiene que estar corregido por lo general los primeros dos o tres mindstones se aprueban para el tercero o cuarto ya empieza a haber alguna condicional y ahí a partir de ahí estará todo incendiado o no y ustedes tendrán que ver cómo hacen para hacer que las cosas se enganchen sí por lo general por lo general se estructura así y dependerá mucho de la letra del 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 contrato pero bueno por lo general lo que ocurre es que en el momento que te rechazan el mindstone te pueden llegar a pagar el mindstone que te rechazaron o no eso dependerá de cómo negocian ustedes es de alguna manera es una especie de cierto ritmo cadencia cada dos o tres meses vos tenés que ir entregando te van aprobando 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 y te van a ir pagando si en un momento se pudre todo bueno te pagarán hasta ahí y chau buenas noches claro entonces es un poco esa danza y la verdad que el mindstone aprobado es muy importante porque si ya te aprobaron algo si ellos ya vieron algo a ver si ellos ya aprueban un mindstone sin verlo son unos irresponsables y eso puede o sea es un muy mal indicio de que el proyecto se está por ir al demonio o sea el publisher por general se toma una semanita van a analizar muy en detalle lo que mandaste y te contestan por sí o por no o por condicionado y si no les importa te das cuenta de que tal vez tu proyecto pueda llegar a ser cancelado en cualquier momento o que la relación con el publisher se vaya al diablo hay que tener mucho cuidado realmente muy complicado cuando te rechazan el mindstone ¿cómo sigue el juego? no cuando rechazan el mindstone por lo general como es un work for hire los derechos vuelven a ellos y ellos después decidirán qué hacen si contratan a otro desarrollador o si lo cancelan o qué o sea el rechazo es algo muy grave pero bueno pasa a ver hay millones de proyectos cancelados o sea bueno millones no estoy exagerando pero bueno hay muchos proyectos cancelados todos los años lo ven en las noticias los proyectos que se cancelan y hay muchísimos que ni siquiera se enteran que están en desarrollo y se cancelan o sea y eso es bastante común ¿por qué? porque de golpe hubo un cambio en el mercado porque de golpe el nicho al que estaba yendo bueno justo si no era el competidor y está buenísimo y es imposible competir o porque el publisher cambió el productor y esto ha pasado mil veces y ha pasado con empresas amigas acá en Argentina cambió el productor del publisher y al productor le caíste mal y te rechazan y chau ¿tienes más obligaciones con vos? ah bueno te pagan lo que diga el contrato lo que se haya negociado el contrato y chau y ahí se acaba ¿pueden estar también con cambios en el proyecto para que los cambios en la dirección o cambios en la forma en el si el proyecto a ver si el cambio de proyecto está coordinado y tanto el publisher como el nivel pero están los dos de acuerdo y el publisher está dispuesto a financiar y están todos de acuerdo bueno, seguirá adelante el proyecto no hay ningún problema el tema es que de golpe el developer tiene una visión completamente enfrentada con lo que el publisher quiere y bueno ahí es un motivo de conflicto que tal vez no se pueda solucionar ¿está bien? o sea si vos entregás algo y al publisher no le gusta y dice no, está mal la visión de ese proyecto está mal no es divertido el arte está mal es insalvable bueno ahí no hay mucho que hacer ahí ya está como dicho el problema bueno sigamos bueno las reuniones en las cuales se aprueba o no cada milestone se llaman green light están todos familiarizados con el término gracias a Steam y bueno ¿cómo cobrar? por general se hace un pago por milestone obviamente y por general también se agrega un pago en el milestone 0 el milestone 0 es la firma del contrato lo que yo les recomiendo es que acá hagan muy bien las cuentas porque el publisher va a querer mandarte la mayor cantidad de plata hacia el final del proyecto obviamente para reducir su riesgo ustedes van a querer cobrar la mayor cantidad de plata al principio obviamente para tener la plata pero bueno en el medio está la verdad dice Aristóteles no sé calculo que por la mitad tendremos que encontrar el balance entre la ambición del medio del publisher y nuestra cautela entonces la verdad es que por ejemplo lo que se estila es que tanto el adelanto como el pago final son relativamente del mismo monto o de la misma proporción y después se reparten los milestones intermedios según su proporcionalidad en el tiempo si todos los milestones son de dos meses y el proyecto tiene cinco meses y bueno tal vez cada milestone sea del 20% y listo eso es bastante sencillito traten de evitar salvo que el proyecto sea de un mes o dos meses muy cortito traten de evitar esos contratos en los cuales le pagan el 50% al final eso realmente es muy es muy terrible tratenlo de evitar a todas costas este es el fíjense este es el cronograma de milestones del proyecto que les mostré antes el proyecto THQ con la firma milestone 0 20% tú 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 fíjense esto es un ejemplo muy muy sencillo y contra el release candidate que es ya el candidato final aprobado para mandarle a Nintendo en este caso se pagaba el saldo de proyecto y fíjense acá hay un gráfico que tal vez no se entienda mucho pero ahora se los explico bueno se rompió todo por la conversión bueno básicamente lo que hago es hacemos es matchear cada uno de los milestones que cobramos ingresos que es la línea azul en este caso está planchada porque el proyecto era muy sencillito contra lo que nos cuesta mes a mes mantener el equipo y como ven este proyecto está relativamente balanceado si al principio tenemos un poco de plata después en la mitad del proyecto estamos perdiendo un poquitito pero después se matchea todo o sea este proyecto es sano si ustedes hacen este gráfico y de golpe ven que acá tienen un pico o una panza muy profunda es porque financieramente ese proyecto va a estar complicado y seguramente el publisher se esté pasando de vivo bueno la tercera parte de lo que se manda es como el sumario de bueno esto es simplemente el sumario del documento anterior esto es simplemente parece sencillo pero lo que quiero mencionar es que acá se manda si ustedes tienen muchos SKU si ustedes tienen muchas plataformas tienen una plataforma principal y de golpe tienen que también sacar el port para mobile o tal vez sacar el port de consolas o lo que sea simplemente se agregan más líneas en este lugar y cada una de esas plataformas se transforma en un tab adicional en el Excel entonces tenemos un tab para la plataforma principal con el presupuesto con el gear schedule de la plataforma principal y luego tenemos otro para el port de Playstation otro para el port de Xbox otro para lo que sea entonces es una manera muy sencilla de mostrarlo y esto va en la carátula obviamente del Excel como para que lo circulen y lo vean rápido fíjense que cualquier persona agarra tú tú multiplica chau listo este proyecto sale o no sale ¿3 qué? ¿posta? bueno le meto entonces y por último es el plan and budget que lo que tienen que hacer es presentar todo el background del estudio esto es muy importante porque más allá que ustedes conozcan al productor que les pidió el proyecto ellos lo van a circular internamente tienen comités de aprobación por acá por allá por todos lados traten de siempre incluir la experiencia que tienen como estudio la tecnología que eligieron obviamente si están usando Unity ¿por qué? si están usando Unreal ¿por qué? ¿cuántos juegos se hicieron con cada una de esas tecnologías? el equipo el timeline del proyecto la cotización y la información de contacto todo esto es muy importante no son ir a la información de contacto porque si se olvidan nunca los contactan más bueno publisher con producto propio le voy a mentar es muy similar al caso anterior nada más que acá la IP es nuestra si nosotros vamos a pichearle un proyecto a un publisher con un IP que desarrollamos nosotros no se la regalemos sepamos que eso tiene un valor y salvo que el publisher se las pague explícitamente de alguna manera o que sea muy leonino debería quedar del lado de ustedes o sea obviamente si no tienen ninguna opción si es el único publisher que les dio bola y les pidió todo bueno a veces hay que hacer algunos sacrificios pero traten de quedársela porque a la larga la IP si es un éxito es lo más valioso que pueden tener como estudio hay un tema particular respecto a estos contratos de publishing de proyectos de ustedes que es que esto se estructura como un contrato mixto de desarrollo y publishing tengan en cuenta que un contrato de publishing facturado de una empresa argentina va a ser sujeto de retenciones en Estados Unidos estas retenciones son por propiedad intelectual cada vez que un producto de ustedes que ustedes son un derecho habiente de propiedad intelectual de Argentina cobran algo en Estados Unidos ya sea que es porque escribieron un libro o una película o un juego cobrado desde Argentina el Estado americano retiene el 30% de impuesto que es un montón ese 30% no existiría si estuviese el acuerdo bilateral entre países ese acuerdo sí existe con lo cual perdón no existe con lo cual hay que pagarlo eso igualmente se puede usar acá como bono fiscal yo lo he usado en alguna que otra ocasión pero bueno es medio difícil de usar lo que les recomiendo es que estos contratos los estructuren como un contrato mixto un contrato de desarrollo y publishing el desarrollo se paga como desarrollo eso no tiene no está sujeto a retenciones y la parte de regalías posteriores sí eso es inevitable porque son regalías y si no estarían haciendo un fraude hay dos tipos de contrato y esto con esto termino prometo y esto es muy importante hay dos tipos de contrato que uno se llama los nombres no importan mucho uno se llama de minimum guarantee garantía mínima de unidades y hay otro tipo de contrato que se llama de recoupment esto es importante porque a nivel matemático funciona muy diferente el contrato de garantía mínima básicamente lo que dice es que toda la plata que te dieron para que vos termines tu desarrollo se cuenta como un adelanto de regalías como un adelanto de regalías a la tasa de regalías que vos negociaste entonces si vos negociaste el 10% de regalías te adelantaron 100.000 dólares significa que recién cuando el proyecto haya vendido más de un millón de dólares te van a volver a pagar las regalías porque en realidad esos 100.000 cuentan como 10% de ese millón este contrato era muy común en la época de las cajitas de los hijos físicos se está dejando usar por suerte era realmente muy leonino y el contrato de Recup es lo que se está haciendo hoy básicamente se negocia también hay un adelanto de plata y también se negocian que dentro de esa cantidad a recuperar que es el Recup se incorporan también todos los costos de marketing que el publisher pueda ir teniendo y el publisher también te va a ir agregando a medida que tiene que sacar una nueva campaña de marketing o lo que sea te va a ir pidiendo aprobación para que incorporar esos conceptos dentro del costo a recuperar una vez que está recuperado ese costo a partir de ahí entra a cubrir la regalía y parece que no pero esta diferencia conceptual hace que estas son las ganancias el azul es el contrato leonino el rojo es el bueno esta es la plata que ganan asumiendo ese escenario del 10% según la cantidad de ventas como verán en este contrato la plata la ven realmente muy muy tarde obviamente si el tipo de contrato que les están forzando es el azul no cambien regalías por adelanto o sea siempre piden más adelanto si es el otro caso bueno es más discutible y bueno un pequeño anuncio y ya estamos todos estos documentos contratos pitches excels y demás todo esto lo estoy haciendo disponible lo estoy dejando disponible en una especie de kit es una especie de zip con un montón de cosas que puede llegar a ser útil Sabarasa Open Source SOS así que bueno Sabarasa es mi empresa anterior de hace varios años y bueno estoy poniendo a disposición todos estos documentos para quienes lo necesiten para que bueno puedan llegar a tener más base para ir a negociar con sus publishers y demás esto me lo piden a mi mail personal y ahí tiene mi twitter cualquier cosa así que bueno muchísimas gracias ¿Alguna pregunta más? para cerrar en lo que es desarrollar independiente como dijiste las tasas de interés de cobro a otros países cuando no estás ligado a ningún publisher siguen siendo el 30% si esa retención existe y eso Steam te lo va a cobrar por ejemplo Steam, Nintendo Playstation cualquier persona con la que trabajes Android y demás puede ser que en algún caso no porque está estructurado como una empresa irlandesa o alguna cosa medio rara pero Steam en particular si te lo piden ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!